Bien, hoy día quiero compartir esta palabra, si me ayudan los chiquillos, gracias, sobre este tema, disciplinas espirituales para desarrollar integridad. Y hemos estado hablando de integridad ya varias semanas desde que partió, un poquito antes de que partiera el 2022, ¿cierto? Porque el pastor entendió que esa es la palabra profética para este año 2022, integridad, una tremenda palabra que no es fácil, digamos, todos los que hemos estado buscando en la palabra acerca de la integridad hemos sido confrontados inmediatamente, ¿cierto? Porque cuando tratamos de enseñar algo es como decimos, iglesia, tenemos que hacer esto, pero vienen todas las cosas o los cambios que uno a la vez también tiene que hacer en su vida. Así que es de mucha confrontación. La pastora estuvo enseñando hace alguna semana atrás acerca de Sansón, ¿se acuerdan? Estuvo muy buena la prédica y ella dijo una frase célebre para ponerla en un libro que dice, podemos contar con el respaldo de Dios, pero no con su aprobación. Es decir, Dios nos puede bendecir, nos puede ir bien en la vida, podemos tener bienes, no sé, que nos va bien en el trabajo y con eso creer que estamos ok en una relación correcta con Dios. Pero aún así, podemos tener ese respaldo, pero no su aprobación si es que estamos viviendo una vida alejada o apartada de la integridad, de la honestidad con Dios. Nicole estuvo compartiendo también acerca de las características de la integridad, ¿cómo puedo ser íntegro? Ella dijo también algunas frases célebres, la integridad es carácter del corazón, nos insta a hacer lo correcto cuando nadie nos ve. Qué fácil o no tan difícil, mejor dicho, es tratar de comportarse, ser honesto, tratar de ser íntegro cuando todos nos ven. ¿Cierto? Porque nos están viendo, entonces, uy, no me vaya a pegar una embarrada porque después me van a apuntar con el dedo. Pero cuando nadie nos ve, es donde se ven realmente los gallos, no sé cómo decirlo, es como donde realmente se ve de qué estamos hechos. También dijo Nicole, la integridad es una obra del Espíritu Santo en nosotros y una decisión continua de querer cumplir la voluntad de Dios. No significa que nunca nos vamos a equivocar, porque eso sería engañarnos, tapar el sol con un dedo de que nunca más me voy a equivocar, porque ahora voy a ser íntegro, íntegro, íntegro y no me voy a equivocar jamás con mi esposa, con mis hijos. Nunca voy a decir una mala palabra, nunca me voy a equivocar, solo Jesús hizo eso, porque en todo fue tentado, pero sin pecado, solo es perfecto. Pero, dijo Nicole, es una decisión continua de querer cumplir la voluntad de Dios y si en algo me equivoco, rápidamente me arrepiento y me vuelvo a los caminos del Señor. Amén. Eso es importante porque de repente creemos que caminar en integridad es que ya no me puedo volver a equivocar y si no van a venir todas las penas y el Señor va a estar ahí con el látigo. No, el Señor nos va a enseñar a dejar algunas cosas, de repente vamos a tener que tomar algunas decisiones de dejar amistades, de dejar ciertos hábitos y eso va a costar, pero el Señor nos va a ir enseñando porque Él es un buen, buen Padre y nos acompaña en este proceso. Catalina Córdoba, que tomó el desafío por primera vez de compartir en la iglesia, lo hizo el miércoles, fue muy valiente y ella compartió de la intimidad con Dios el camino para una vida de integridad. Fue muy bueno porque ella habló de que si queremos caminar en integridad, necesariamente debemos estar buscando al Señor. Parte de eso también voy a hablar hoy día y reforzar. Y el pastor hace dos domingos atrás compartió esto, cuatro principios para andar en integridad. Para vivir en integridad debemos vivir llenos del Espíritu Santo. Él tomó el ejemplo de cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Ojo con eso, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que fuera probado, para que fuera tentado. Para vivir en integridad debemos vivir llenos del Espíritu Santo. Él fue lleno del Espíritu Santo y luego el Espíritu lo llevó al desierto y allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. Número dos, para vivir en integridad debemos vivir sumergidos en la palabra escrita de Dios. Cada vez que Jesús respondió a la tentación del enemigo, ¿qué le dijo? Escrito está, la segunda vez escrito está y la tercera vez escrito está. Entonces, si nosotros queremos hacer frente a la tentación para vivir en integridad y para no movernos a derecha o izquierda de lo que es la integridad, debemos necesariamente saber lo que está escrito en la palabra, las promesas de Dios, las cosas que la palabra dice que son buenas y las cosas que dice la palabra que son malas para poder discernir y discriminar en qué decisiones voy a tomar en mi vida. Y Jesús lo tenía claro y en cada tentación le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. La integridad es estar conscientes que la tentación no es ocasional, sino un enemigo que no duerme ni descansa. Esa fue muy buena porque cuando la palabra dice, así que el diablo habiendo agotado todo recurso de tentación lo dejó hasta otra oportunidad. O sea, no tan solo el enemigo tentó a Jesús cuando estuvo en el desierto, sino también en otros momentos del ministerio de Jesús. Y eso mismo ocurre en nuestra vida, no tan solo es un periodo de prueba o de tentación, sino que la tentación no duerme ni descansa, es constante y por eso debemos estar alertas y cuidar nuestra vida, cuidar nuestro corazón de vivir en integridad. Y por último, la integridad tiene recompensa. Dios viene y honra tu fidelidad. Y fue cuando el pastor citó este texto que dice, entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Unos ángeles después de 40 días vinieron a servir al Señor, a sostenerlo, a darle alimento para que Jesús pueda seguir su camino. Entonces, la integridad tiene una recompensa y eso se manifiesta en nuestra vida. Entonces, cuando estaba pensando en el tema para compartir hoy día, en la línea de la integridad, me hice esta pregunta. ¿Cómo se puede desarrollar la integridad? ¿Cómo podemos caminar en integridad? Y yo creo que es la pregunta que varios de nosotros nos estamos haciendo. ¿Cómo puedo tener un corazón íntegro? ¿Es posible que yo pueda caminar en integridad o eso es solo para algunos? ¿Para los más espirituales, para el pastor Jairo nomás, o para la pastora Verónica, o para el equipo pastoral, o para algunos líderes, o es para todos? Y sinceramente creo que es para todos los hijos de Dios, obvio. Estamos todos llamados a vivir en esta vida de integridad. Y una de las cosas que me llama la atención es que en el ejemplo del desierto, cuando Jesús es tentado en el desierto, él tenía hambre y pasó 40 días sin comer, sin agua, y en los últimos de los días él fue tentado. Y yo pensaba en mí, y yo paso un rato sin comer, y ya me pongo irritable, ya me pongo odioso. Y Jesús pasó 40 días sin comer, y en ese momento de debilidad, de sentirse agobiado, cansado, ahí fue tentado. Imaginémonos cómo es cuando las cosas están mal, cuando estamos en desiertos en nuestra vida, una enfermedad, una situación financiera difícil, y en esos desiertos de la vida viene la tentación, viene la prueba. Es difícil, porque cuando están bien las cosas y viene la prueba, quizá ya nuestro ánimo está mejor, pero cuando estamos en desiertos en la vida, en problemas, quizás en problemas, no sé, matrimoniales, relacionales con nuestros hijos, y viene ahí una prueba, viene ahí una tentación, es más difícil abordarlo. Yo admiro al Señor que pasó esos 40 días, yo sinceramente cuando de repente pasan algunas horas y no tomo 11, no me como un completo, del Kirios, no me como un buen sándwich, o como así algo contundente, ya me pongo mal y la tíares me mira, ¿qué te pasa? No, es que no he comido, ya ando así irritable. Y el Señor pasó 40 días en el desierto, y ojo que fue 40 días, no en una playa, no en un bosque, fue 40 días en el desierto de Judea, donde estuve buscando que las temperaturas alcanzan hasta los 48 grados Celsius, y Él pasó 40 días ahí, un infierno, 48 grados Celsius, y el Señor íntegro, 100% Dios, pero también 100% hombre, por eso Él es nuestro modelo de integridad, y por eso me gustó tanto la palabra del pastor el domingo, hace dos domingos atrás, porque vimos que en realidad, aunque hay muchos personajes bíblicos que nos hablan de integridad, pero Jesús es nuestro ejemplo máximo de integridad. Entonces, cuando aquí hago la pregunta, y me hacía esta pregunta a mí mismo, mientras desarrollaba esto, ¿cómo se puede desarrollar la integridad? Hay tres disciplinas espirituales que nos ayudan, al menos tres disciplinas espirituales que nos ayudan a desarrollar la integridad, y la primera, bueno, ahí hay imágenes del desierto de Judea, que se me olvidó mostrar, para que nos hagamos una idea, ahí hay un hombre, ¿cierto? Y para estar a la par, ahí hay una mujer, ambos en el desierto de Judea, y aquí es donde estuvo el Señor, temperaturas de hasta 48 grados Celsius, entonces cuando me hacía esta pregunta, ¿cómo poder desarrollar integridad? Salían al menos estas tres disciplinas espirituales, y la primera es cultivar la intimidad con Dios. Si nosotros decimos que Jesús es nuestro máximo referente y modelo de integridad, entonces lo que habló Cata Córdoba este miércoles es fundamental, de que el camino para vivir en integridad, sí o sí tiene que ver con vivir pegado al corazón de Jesús, y la Biblia dice así, estas son palabras de Jesús, permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, en ese tronco, ¿cierto? de este parrón, ¿parrón se dice? ¿parra? Parra. Así tampoco ustedes pueden dar fruto, sino permanecen en mí. Y esto parece básico, esto parece como ya, esto es muy básico, pero en realidad la pregunta es, ¿cuántos realmente estamos invirtiendo en intimidad con Dios? Porque podemos saber mucho de intimidad, y de hecho una de las cosas que caracteriza la enseñanza de la viña, es hablar mucho de intimidad con Dios, la adoración que siempre hacemos, tiene que ver mucho con intimidad, con acercarnos al Padre, con cantar canciones a Dios en intimidad, como la canción Buen, Buen Padre, ¿cierto? Pero ¿cuántos de nosotros estamos viviendo esto en nuestro día a día? ¿Cuántos de nosotros luchamos por apartar un tiempo de calidad con el Señor, a pesar de los niños, pequeños de repente, que cuesta, porque esto cuesta, o sea, no es como, ah sí, tengo intimidad, y estoy orando tres días, tres horas todos los días. Esto también es una lucha de poner a Jesús en el primer lugar. Y Jesús dice bien claro, permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Y al final dice, así tampoco ustedes pueden dar fruto, si no permanecen en mí. jamás vamos a poder caminar en integridad solamente por nuestras fuerzas, sino conectado a la vid que es Cristo, conectado a su persona, conectado a sus enseñanzas, conectado a Él que es completo, que es perfecto, que es maduro, que es íntegro, que no le falta nada. Al orar y leer la palabra constantemente, eso me pone en un lugar, en el lugar correcto para buscar la integridad. Algunos de nosotros decimos, pero nos gustaría escuchar la voz de Dios, mientras tengo esos tiempos de intimidad, como decía Cata, y ella dijo algo bien interesante, si queremos escuchar la voz de Dios, leamos la palabra en voz alta. Si queremos escuchar que Dios nos hable, la voz audible de Dios, un trueno, leamos la Biblia en voz alta, y vamos a escuchar la palabra de Dios para nuestra vida, vamos a escuchar la voz de Dios. Si queremos saber qué decisión tomar, o qué haría Jesús en mi lugar, tomemos los evangelios, y empecemos a leer lo que Él enseñó, sus actitudes, su carácter, cómo Él se enfrentó a ciertas situaciones, y cómo Él las abordó. Pero si no sabemos cómo es el carácter de Jesús, difícilmente vamos a poder caminar en integridad. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que, a veces ha pasado días que no hemos orado? ¿Le ha pasado eso? ¿Ya sean sinceros? Miren. Cuando pasan días que no he orado, me siento literalmente seco, literalmente como que me falta algo, de repente así, enfocado en hacer cosas en la iglesia, pero eso no significa necesariamente tener intimidad con Dios. Puedo hacer muchas cosas en la iglesia, puedo escuchar a alguien, puedo tener una consejería, pero eso no significa tener intimidad con Dios. La intimidad con Dios es cuando yo voy a mi cuarto, cierro la puerta, y estoy con mi padre en los secretos, leo la Biblia, la leo en voz alta, medito, oro, hablo con Él, pero un tiempo de calidad, no un tiempo de pasillo. ¿Puedo hablar con Dios en cualquier momento? Sí, pero los tiempos de calidad cuando estoy exclusivamente con Dios son muy diferentes a esas conversaciones cuando voy manejando o cuando estoy haciendo trámite en el centro. Y le digo, Señor, que la fila avance rápido. Es muy diferente apartar un tiempo con el Señor. David decía, ¿Cuál siervo jadeante en busca del agua? Así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Y también decía, oh Dios, Tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de Ti. Todo mi ser te anhela. Cual tierra seca, extenuada y sedienta. Así nos sentimos cuando no pasamos tiempo con Dios. Como tierra seca, extenuada y sedienta. Debemos desarrollar un hábito personal de pasar tiempo con Jesús en nuestra casa y no esperar las reuniones de miércoles y de domingo. ¿Cierto? Es como que venimos acá, Señor Espíritu Santo, lléname. Voy a venir hasta la segunda reunión para quedar más lleno y rebosar, Señor. Voy a venir el miércoles igual para que mi copa esté llena. Pero la palabra dice que nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo constantemente. Los discípulos fueron llenos cuando oraron todos juntos. Después en el libro de Hechos dice que también fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo puede ser en tu casa, puede ser en tu habitación. No es necesario que tengas que esperar el domingo, estés así, para llegar al domingo ahí, rasguñando en tu espiritualidad. La espiritualidad, cuando tenemos falta de espiritualidad en nuestra vida, eso afecta también nuestras emociones y hasta nuestro cuerpo físico. Porque andamos más preocupados y no descansamos en Dios. Entonces, también podemos ser llenos del Espíritu Santo durante la semana. Volviendo al pasaje de Juan, donde está hablando de la vid, dice, Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando la Biblia dice que Él es la vida y que nosotros somos los pámpanos y que debemos permanecer en Él, podríamos llegar a pensar que permanecer es solamente pasar tiempo con Dios y orar y leer la Biblia. Ah, estoy permaneciendo. Pero Jesús agrega un componente más y dice, Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Si obedecen mis mandamientos. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido consejerías, hemos leído la Biblia, nos dan un consejo, Dios nos habla en una palabra un domingo y no estamos obedeciendo lo que Dios nos está hablando? ¿A cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado. Si nosotros no obedecemos y somos duros de corazón, según este texto bíblico, no estoy permaneciendo como debiera. Quizás estoy orando, bien. Quizás estoy leyendo la Biblia, bien. Quizás estoy meditando la palabra, bien. Pero si no estoy obedeciendo, me falta un componente esencial porque Dios no nos llama a ser intelectuales bíblicos o como decimos, los cabezones de la Biblia y saber y tener mucho argumento y explicación y ser teólogos. Dios nos llama a quien nosotros escuchemos, retengamos y obedezcamos. Si no estamos haciendo la última parte que obedecer, nos está faltando algo muy importante. Si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. La obediencia a las palabras de Jesús me indica si realmente estoy permaneciendo en Él. Podemos decir que la obediencia es igual a permanecer en Él. Para caminar en integridad, no solo debo saber lo que Jesús enseñó y pasar tiempo con Él, sino también, sino que también debo cumplir, obedecer y encarnar en mi vida sus enseñanzas. Eso realmente es que el Señor Jesús sea mi Señor y Salvador, mi Kirios. Si yo tomo sus enseñanzas y la encarno, en caso contrario, solo estoy acumulando información bíblica y creyendo que tengo una comunión correcta con Él. Es fuerte, pero es la verdad. Recordemos que podemos contar con el respaldo de Dios, pero no con su aprobación. Si nos determinamos a obedecer al Señor, tendremos su favor, su respaldo y su aprobación. Ahí sí vamos a contar con su aprobación. Si obedecemos, estaremos haciendo su voluntad y traeremos gloria al Padre. Este último tiempo he estado citando en mi vida y declarando este versículo de que Jesús es la vid y que yo soy su pámpano y le digo, tú eres mi vid, Señor, y yo soy tu pámpano, yo soy la rama, de ahí viene la uvita que da frutos, pero tú eres la vid que es el tronco de donde vienen todos los nutrientes y el agua y todo lo que yo necesito para dar fruto y para que mis uvitas sean gorditas, bonitas, sin pepa, jugosita, dulce. Y cuando comencé a orar eso, fue un momento en que me sentía un poco agobiado y recuerdo que fui a la cocina y cerré mis ojos y le dije, Señor, aquí estoy. Y no dije nada más. Y sentí inmediatamente la mano del Señor así como si me estuviera tocando, así fue bacán, así como que abrí el ojo a ver si estaba ahí, pero sentí así como aquí en mi cabeza, en mi cabello, las manos del Señor así como ministrándome nomás sin sentir que me decía nada, sino como cuando un padre pone la mano sobre la cabeza de su hijo. Y estaba ahí nomás, así como, me quedé como media hora ahí, Señor, aquí estoy. Y de repente comenzó a fluir esta oración, yo soy, tú eres mi vid y yo soy tu pámpano, tú eres mi vid y yo soy tu pámpano, no puedo hacer nada separado de ti, lejos de ti no puedo hacer nada, no puedo dar fruto, tú eres mi vid, yo soy tu pámpano. Y esto estaba orando este último tiempo y ayer estábamos justo comiendo uvas con los niños mientras yo preparaba la palabra y de repente la Josefa me dijo, papá, mira, una uva chiquitita y era así, minúscula, así muy pequeña versus las otras que eran grandecitas. Y yo llego y le digo, sí, lo que pasa hija es que ya no está conectada a la vid, entonces ya no puede dar fruto, no puede crecer más. Estaba muy conectado con esta palabra. Y después así como me volví en sí y dije, claro, eso pasa con nuestra vida si no estamos conectados con la vid, con el tronco, no pueden venir los nutrientes, el agua y todo lo necesario para crecer y esas pequeñas uvitas representan áreas de nuestra vida que quizá hay áreas que están bien, grande la uvita, jugosita, dulce, sin pepa y hay otras áreas que quizás están pequeñitas que no hemos dejado, no hemos desconectado de la vid, no hemos salido de la vid y en vez de estar grandes y jugositas y dulces como las otras están pequeñas porque quizás no estamos obedeciendo en esa área en específico y se me olvidó de nuevo que tenía una imagen ahí de la vid y ahí está el tronco, cierto y Jesús dijo yo soy este tronco yo soy la vid ustedes son los pámpanos las ramas de donde ahí vienen los frutos si ustedes cortan esta rama de aquí no va a estar conectada con el tronco entonces no va a recibir los nutrientes no va a recibir nada para crecer por eso ustedes no pueden dar frutos si las cortan si nos apartamos de él y cómo podemos permanecer conectados con él con la intimidad con Dios y con obedecer amén y otro problema es esto el tanque vacío si nosotros no tenemos intimidad con Dios nuestro tanque de espiritualidad va a estar empty va a estar vacío va a estar ahí la lucecita diciéndonos nos falta combustible y el combustible para nuestra vida espiritual es Jesús Él dijo yo soy la vid ustedes son las ramas el que permanece en mí como yo en él dará muchos frutos separados de mí no pueden ustedes hacer nada separados de él no podemos hacer nada Él es la fuente y ejemplo de integridad entonces parece básico parece así como otra vez hablar de intimidad pero el tema es cuánto lo estamos practicando y yo creo que por eso se habla una y otra vez y Dios nos lleva a hablar una y otra vez esto porque es un principio básico pero fundamental de nuestra fe cristiana si no estamos conectados con él no estamos permaneciendo en él no podemos esperar que los cambios ocurran en nuestra vida el segundo principio es practicar los valores y principios correctos y esto tiene que ver con la palabra de Dios yo estuve revisando en internet y puse integridad y empecé a revisar y salen varias cosas encontré varios temas sobre la moralidad humana sobre cómo ser responsable cómo ser honesto cómo ser puntual cómo responder bien en el trabajo y todo eso se llama integridad pero de una de una perspectiva más secular pero nunca considerando la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios obviamente que es algo secular ni tampoco la responsabilidad que tenemos con nuestros actos delante de las personas así que en nuestro caso cuando hablamos de integridad que es la integridad bíblica debemos tener claro que los valores y principios que deben regir nuestra vida y que nos sirven como punto de referencia para tomar decisiones son los valores presentes en la palabra de Dios la Biblia ese es nuestro manual como decía el pastor parece lógico también pero otra cosa es ver si los conocemos y sobre todo si los aplicamos así que hoy día 30 de enero de 2022 vamos a revisar cómo está nuestra vida chequeo desde ahora ya ¿están listos? ya ustedes ahí no me digan yo tampoco les voy a decir cómo estoy yo vamos a analizar nuestra vida por lo tanto dejando la mentira hable cada uno a su prójimo con la verdad y ahí partimos con una cosa ¿cuántos tienen la nariz así larga como Pinocho? hable cada uno a su prójimo con la verdad no existe la mentira blanca aquí ya es una mentira del diablo porque todos somos miembros de un mismo cuerpo si se enojan no pequen podemos enojarnos podemos tener una diferencia en el matrimonio cuidado pero no pecar no dejen que el sol se ponga que termine el día estando aún enojados mejor hablen comuníquense agachen el moño pidan perdón es mejor irse a acostar calentito y acurrucadito que estar uno para allá y el otro para acá y la era del hielo en la mitad el que tenga oídos para oír que oiga el que robaba que no robe más sino que trabaje honradamente cobrando los precios justos escuchaba un tema de integridad en youtube y a una persona decía que los vendedores dicen no el que es buen vendedor es que le venda a una persona un hoyo y la persona lo compra pero eso no es íntegro eso es un engaño o el que es el mejor vendedor es el que le vende leche a una vaca y dicen no eso no es ser íntegro eso es ser un loco entonces trabaje honradamente que las cosas que nosotros hacemos en nuestros negocios sean honrados que los precios sean justos que no engañemos a nuestros clientes no sé trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados evitan toda conversación obscena cualquier cosa en doble sentido miren yo les voy a contar un secreto antes de ser cristiano yo decía cinco palabras y las cinco eran obscenas las cinco yo decía chistes y todos los chistes eran en doble sentido porque no sabía que eso era malo caía bien se reían conmigo ahora ya nadie se ría conmigo porque no digo nada pero me pasaba eso y cuando llegué al cristianismo me di cuenta que eso no se dice que eso no se hace que Dios nos llama a hablar de una manera diferente entonces tuve que hacer cambios y gracias a Dios ahora estoy mejor no estoy bien estoy bien estoy bien eviten toda conversación obscena por el contrario que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan no agravien no dañen no contristen al espíritu santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención como lo podemos contristar no obedeciendo pecando obstinadamente no haciendo caso a lo que él nos está hablando a los cambios que no está diciendo que hagamos si de repente hay una situación en tu vida que tú sabes que sabes que está mal ponle un plazo y dile Señor en un año cambio esa situación en medio año en seis meses cambio esta situación en un mes Señor mañana cambio esto para no seguir agraviándote Señor para no seguir contristando tu corazón abandonen toda amargura amargura falta de perdón no me la va a pagar no si no tiene perdón de Dios toda amargura abandonen toda amargura perdonen ira abandonen toda ira enojos gritos Julián Josefa gritos y calumnias y toda forma de malicia más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente hay un ejemplo claro integridad ser bondadoso compasivo perdonarse mutuamente si un hermano me afectó chuta el domingo me dijo algo que no me gustó Señor perdóname por mi orgullo porque me dijo tal cosa y mi orgullo se sintió afectado te doy gracias porque en realidad lo que me pasó hace que me hace dar cuenta que soy muy orgulloso y que en realidad no es el problema que el hermano me dijo tal cosa el problema es que soy muy orgulloso y no lo quiero perdonar y te doy gracias por ese hermano que me dijo tal cosa tuvo esa actitud porque me ayudó a ver que soy orgulloso bendícelo y ahora tú trata con él y lo perdono el Señor así como Cristo los perdona a ustedes Cristo nos perdona sin ningún tipo de 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 letra chica él nos perdona y nos perdona advertencia los siguientes versículos están referidos a las relaciones familiares esposas ahí sintieron un escalofrío en la espalda ¿cierto? sométanse a sus propios esposos como al Señor eso también integría Dios mío que terrible esta predica esposas sométanse a sus esposos como al Señor en otra parte más abajo no la puse pero dice que las esposas deben respetar a los esposos hay un hay todo el hombre así amén sí señor sigue hablando padre hay un libro que es bien interesante que se llama amor y respeto y habla que el esposo debe amar a la esposa y la esposa debe respetar al hombre y es como un círculo que se da en la relación amor y respeto amor hacia la esposa respeto hacia el esposo en fin esposas sométanse respeten a sus propios esposos y luego esposos amen a sus esposas y no de cualquier forma cierto no hay mi amor te amo te regalaría la luna dice amen a sus esposas así como Cristo amó la iglesia que estuvo dispuesto a ir a la cruz ser golpeado tener una corona de espinas llegar a la muerte hasta ese nivel de entrega por sus esposas y se entregó por ella para ser la santa así dice estos versículos que también hablan de integridad en el matrimonio así mismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo el que ama a su esposa se ama a sí mismo uno se cuida cierto se peina se echa colonia se viste se compra ropita camisita y todo eso para andar bien y de esa misma forma como uno cuida su propio cuerpo debe cuidar a la esposa amén o no amén eso habla de integridad estos son versículos de integridad quizás no dice integridad ahí explícitamente pero tiene que ver con integridad al interior de la familia del matrimonio fíjense esta es muy buena hijos obedezcan en el Señor a sus padres ¿cuántos hijos hay aquí? que tienen a sus papitos hijos obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra y no tan solo queda allí sino que ahora da vuelta la moneda y dice y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor que la disciplina e instrucción del Señor no es el castigo sino que es la disciplina en amor algunos de nosotros quizás tuvimos situaciones difíciles con nuestros padres que era más castigo que disciplina era como no sé quizás un golpe o algo pero la instrucción del Señor es disciplina para mostrarle que hay algo que está mal pero en amor restituyéndolo dando la otra oportunidad etcétera estos pasajes nos hablan de nuestra conducta al interior de nuestra familia y con toda persona que nos relacionamos en el trabajo en la universidad etcétera la integridad se trata de ser honesto con Dios con uno mismo y con los demás interesante ser honesto con Dios con uno mismo y con los demás es decir si yo voy delante de Dios no es necesario que yo tenga caretas y tratar de aparentar que estoy bien Señor estoy aquí bendiciendo tu nombre y por dentro así mal la idea es que yo sea honesto con Dios Señor estoy mal por esto por esto por esto pero aún así estoy acá Señor ayúdame en esta situación ayúdame en esta debilidad que tengo escuchaba algo interesante nuestros hijos solo aprenden el 30% de nuestras palabras y el otro 70% lo emulan de quienes nosotros somos si le decimos a nuestro hijo mentir es malo mentir es malo mentir es malo mentir es malo y le decimos que anoten en una hoja 50 veces mentir es malo mentir es malo mentir es malo pero cuando me llaman del trabajo a la casa y le decimos dígale que no estoy ellos van a entender que mentir es malo pero lo más probable es que nos imiten mintiendo la integridad es algo que se transmite con el ejemplo no algo que se enseña solo con palabras fíjense lo que dice Proverbios los justos caminan con integridad y benditos son los hijos que siguen sus pasos hice un plan de trabajo de integridad para mi vida el año 2022 estaba en el computador preparando esto y dije oh señor voy a hacer un plan de trabajo para mi vida de integridad en que área estoy mal que área necesito crecer que área necesito mejorar en mi relación matrimonial con mis hijos no sé en la iglesia en mi vida personal que cosas necesito mejorar y empecé a hacer un plan lo hice ayer se lo tengo que mostrar a mi esposa para que lo valide me dé el visto bueno vea si faltan más cosas por supuesto va a agregar como 30 filas más pero es interesante me pareció un buen ejercicio práctico porque estamos hablando de integridad pero como lo llevo a la práctica hice un listado de cosas que quiero mejorar en mi vida para este año así que te invito a hacerlo toma un excel un word un papel y un lápiz y hazlo y compártelo con tu familia para que agreguen más cosas quiero rápidamente antes de terminar ir a algo que Pablo le dijo a Timoteo y que está referido a los ancianos y a los diáconos los ancianos son las personas que están en gobierno en la iglesia y los diáconos son las personas que servían en la iglesia específicamente esto era para la iglesia de Éfeso pero fíjense las características que tienen que ver con integridad no sé si se ve pero yo las voy a leer dice que los ancianos y los diáconos tienen que ser intachables irreprensibles esposos de una mujer moderados sensatos prudentes maduros respetables hospitalarios no debe ser borracho ni pendenciero sea alguien agresivo ofensivo ni amigo del dinero que sea alguien codicioso sino que tiene que ser amable apacible tranquilo pacífico debe gobernar bien su casa y hacer que los que sus hijos le obedezcan con el debido respeto fíjense esta es muy buena que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia es decir vecinos colegas amigos y familiares que no son cristianos quedaron helados cierto cómo hablarían de nosotros si nosotros a ver ya vamos a llamar un amigo de hardy un amigo que no es cristiano un colega no sé que no es cristiano cuéntame cómo es hardy dame un informe de cómo es hardy está tiritando hardy es heavy porque qué es lo que ven los otros que personas que no son cristianos que no vienen a la iglesia cuál es el testimonio que nosotros estamos entregando a ellos que sean honorables luego sigue la lista sinceros tengan una conciencia limpia que guarden las verdades de la fe que no sea calumniador como mentiroso murmurador y digno de confianza y también le dice a Timoteo que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar conducta amor fe pureza emérate en seguir la justicia piedad fe amor constancia y humildad sea heavy o sea cuando estamos hablando de integridad estamos hablando de todas estas cosas quiero pedirle a los músicos si pueden subir por favor y el último punto que voy a hablar muy rápido es fijar nuestra mirada en Jesús y la eternidad esta predica me salió larga perdón por eso si fue mucho rato pero pero el Señor me estaba hablando y no podía dejar de anotar estas cosas el miércoles cuando estábamos adorando estábamos cantando una canción que dice cuando te miro a ti todo lo cambias tú me cautivas nunca seré igual cuando te miro a ti y el Señor me habló de que una de las claves para caminar en integridad aparte de la intimidad con Dios aparte de abrazar los valores y principios correctos que están en su palabra es estar pegado en Jesús o sea nuestra mirada todo el rato en Jesús de repente vemos lo que nos falta nuestras debilidades volví a caer en esto que soy mal cristiano que soy mal hijo de Dios y siempre es como más abajo más abajo pero el Señor me mostraba el miércoles como mantén tus ojos puestos en mí y yo me voy a encargar de hacerme fuerte en tu debilidad mantén tus ojos puestos en mí y no es lo que te falta y yo voy a estar haciendo la obra una obra de integridad en tu corazón que te parezca cada vez más a mi hijo Jesucristo mantén tus ojos en mí y va a ser más fácil caminar en integridad y la palabra habla algo de esto dice por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos despojémonos del lastre que nos estorba el pecado todas estas situaciones que no no hablan de integridad en nuestra vida despojémonos de eso en especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante dice fijemos la mirada en Jesús el iniciador y perfeccionador de nuestra fe quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios fijemos la mirada en Jesús concentremos nuestra vista en Él pongamos nuestros ojos en Cristo autor y consumador de nuestra fe te quiero invitar a que te pongas de pie y vamos a orar en este sentido falta Leito Leito Muñoz no sé si estás por ahí vamos a orar en este sentido fijar nuestra mirada en Jesús la Biblia dice que Dios es admirable que de hecho en la persona de Jesús Jesús es admirable que significa que es admirable que es digno de ser mirado que es dotado de una hermosura tal que es como verlo y quedar encantilado con su hermosura con su gracia Él es hermoso así que Señor queremos orar esta mañana Señor y entendemos que no podemos caminar en integridad si no es pegado a Ti si no es conectado con la vid si no es permaneciendo ahí como esas pámpanos como esas ramas que producen fruto producen uvas que produce un racimo grande pesado con frutos hermosos jugosos dulces no podemos crecer en integridad si no estamos conectados contigo y hoy día queremos pedirte perdón porque nos hemos desconectado muchas veces de Ti Señor al dejar de orar al dejar de leer la palabra al dejar de pasar tiempo de calidad quizás muy concentrado en el trabajo y dejando lo más importante que es pasar tiempo contigo y que es nuestro tiempo de calidad nuestro tiempo a solas Señor queremos también abrazar los principios bíblicos que están en Tu palabra la segunda relación más importante en nuestra vida en nuestro matrimonio después de Ti Señor después de nuestra relación contigo la persona más importante es mi cónyuge y luego mis hijos quizás estamos descuidando nuestro trabajo está excelente pero nuestra casa está en desorden y eso no es caminar en integridad nos puede ir bien en el trabajo podemos tener bendición y favor pero quizás no estamos contando con Tu aprobación en nuestra casa así que Señor te pedimos perdón por nuestra dureza de corazón por muchas veces querer hacer las cosas a nuestra forma nuestra pinta Señor y no quererlo hacer a Tu forma bajo Tus principios y queremos orar para tener la mirada fija en Ti Jesús autor y consumador de nuestra fe te adoramos Señor y trae revelación mientras cantamos en el nombre de Jesús Amén Amén